En el Centro Cultural Elena Garro, esta mañana fue firmado un acuerdo para una alianza estratégica entre el CONACULTA, a través de la Dirección General de Publicaciones, y la Fundación SM, para que en el año 2016, durante la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, se celebre el tercer Congreso Iberoamericano de la Lengua y Literatura Infantil y Juvenil. Eso va a permitir que más o menos 900 profesionales y personas de nuestra región iberoamericana, no solo de México, sino de los distintos países iberoamericanos, incluido Brasil, puedan reunirse durante tres días, el 15, 16 y 17 de noviembre de 2016, acá en el marco de la FILIG, para tener este Congreso. Esto no entorpecerá las actividades del seminario para especialistas en la literatura infantil y juvenil, que cada año ocurre en el marco de la FILIG. De hecho, el seminario y el Congreso sumarán esfuerzos. Es una colaboración que nos ayuda a todos, es decir, que va a ser que el seminario tenga un alcance que probablemente no podría tener solo, y que al mismo tiempo el Congreso de SM tenga una fuerza y una repercusión, y un público garantizado al interior de México, de bibliotecarios, de promotores de la lectura, único. Y por eso estamos aquí. Después de la firma del acuerdo, se dieron a conocer los ganadores de los premios otorgados por el Conaculta y la Fundación SM, que son Gran Angular y Barco de Vapor, que otorgan un estímulo económico y la publicación de las obras. Pero todo lo que le sucede a este personaje es algo que muchísimos de los jóvenes lo vivimos en cualquier país del mundo, y es una realidad. Y creo que es importante que la gente esté informada. Y bueno, fue una escritura bastante honesta. Como dije, es parte autobiográfica. Entonces, creo que eso también fue bastante catártico para mí. La narración la hace una niña, una niña de aproximadamente 10 años, que es quien busca respuestas, ¿no? Bueno, tienen que leerlo, pero ella se encuentra en un momento en el que su vida cambia radicalmente en un momento. Entonces, bueno, tiene dos opciones. O quedarse llorando sin modificarlo, o modificar a medida de que puede, con sus amigos y esto, ir buscando estas respuestas. Los premios Gran Angular y Barco de Vapor cumplen 20 años de entregarse en colaboración con el Conaculta y la Fundación SM. Los libros premiados a esta edición serán presentados al público el 22 de octubre. Noticias 22, Huemansi Rodríguez.